El momento de la despedida llegó para la actriz Ariadne Díaz, quien después de estar 14 años en Televisa se separó de la compañía y para ello brindó un conmovedor mensaje. La actriz Ariadne Díaz, oriunda de Puerto Vallarta, Jalisco publicó una carta en la que brindó su más sincero agradecimiento a la compañía Televisa, resaltando que los nuevos proyectos estarían en puerta. Ariadne Díaz refirió que trabajar en San Ángel fue uno de los honores más grandes en su vida, espacio en el que encontró amigos que llevará en su corazón, recordando las historias y logros dentro de Televisa. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, gracias a mis maquillistas, peinadores, vestuaristas, continuistas, apuntadores, asistentes de actores, iluminadores, gente de montaje, de intendencia, floor managers, directores, actores, productores, ejecutivos, a Eugenio Cobo, responsable de que toda la aventura comenzara, pero sobre todo gracias al público. Ariadne Díaz comentó que fue un sueño estar en Televisa, lugar en el creció no solamente en el ámbito laboral, sino como persona, destacando que en más de una ocasión siguió las emisiones como otro rollo, lazos de amor, imperio de cristal, amigas y rivales, latínale al precio, entre otros proyectos. La estrella subrayó que pasó 14 años en Televisa y nunca olvidará el apoyo que recibió en los momentos difíciles, deseando que el camino con sus amigos se entrelace de nueva cuenta. Así habló Ariadne Díaz en su despedida, estoy feliz de iniciar un nuevo capítulo en mi carrera. Sin duda la mayor aventura que pude haber vivido a los 18 años fue venir a la Ciudad de México y tener este trabajo increíble. Hoy no puedo de emoción y alegría de haber concretado el ciclo. Ariadne Díaz se retiró por un momento de Televisa para disfrutar de su familia, pero ahora llegó el momento de poner fin a su vida laboral en la firma. Gracias por ver el video.